David Benavides lanza fuerte mensaje contra Canelo Álvarez. El mundo del boxeo se convulsiona ante las recientes declaraciones de David Benavides, quien ha decidido hablar alto y claro sobre su relación con Saúl Canelo Álvarez. Las tensiones entre estos dos titanes del cuadrilátero parecen estar llegando a un punto crítico, y Benavides no ha vacilado en hacer oír su voz. Todo comenzó cuando el Canelo Álvarez dejó en claro que no consideraría enfrentarse a David Benavides a menos que se presente una suma sustancial de dinero sobre la mesa. Esta declaración no cayó en gracia para Benavides, quien vio en ello una evasión de su verdadero deseo de evitar enfrentarlo en el ring. Se le están acabando las excusas. Proclamó Benavides en una entrevista exclusiva con Youperbox. El pugilista no dudó en señalar que, a su parecer, el Canelo está buscando justificaciones para evitar enfrentarlo, y que su reticencia a pelear contra él es más una muestra de temor que una cuestión de dinero. Las palabras de Benavides no se detuvieron ahí. Con determinación en su voz, el boxeador aseguró que tiene plena confianza en su capacidad para no quitar al Canelo Álvarez si llegaran a enfrentarse en el ring. Yo tengo tres años siendo el retador mandatorio del CMB, y no me quieres dar la p... Yo lo no... Afirmó con seguridad. Para Benavides, la PEA podría ser un desafío difícil, pero no duda en sus habilidades y en su determinación para salir victorioso. Su mensaje es claro. Está listo para enfrentar al Canelo y demostrar que es digno de ser considerado uno de los mejores boxeadores del mundo. La reacción ante las declaraciones explosivas de Benavides ha sido mixta. Algunos aplauden su valentía y su disposición para enfrentar al Canelo, mientras que otros cuestionan si realmente tiene lo necesario para vencer a un oponente de la talla de Álvarez. Sin embargo, lo que es innegable es que su desafío ha avivado la llama del boxeo y ha generado un gran interés en una posible pelea entre estos dos talentosos pugilistas. Mientras tanto, los aficionados al boxeo aguardan con ansias el desenlace de esta rivalidad cada vez más intensa. ¿Será que Benavides y el Canelo Álvarez finalmente se enfrentarán en el ring y resolverán sus diferencias de una vez por todas? El tiempo dirá, pero una cosa es segura. El mundo del boxeo no volverá a ser el mismo después de estas declaraciones. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.